Unas 12 universidades públicas del país no han solicitado el presupuesto extra para garantizar la continuidad del servicio educativo durante la emergencia sanitaria. Según informó la Contraloría, estas instituciones tienen a disposición casi 70 millones de soles. En estas 12 universidades que hemos sido había un techo de hasta 70 millones y bueno, se generó la normatía, se generaron guías, manuales y es lamentable como nuevamente quien se ve perjudicado es el ciudadano, en este caso estudiantes universitarios. ¿Por qué? Por ineficiencias en la gestión pública. Así, 70 millones debieron ser orientados responsablemente a la mejora de la conectividad para las clases virtuales, la adquisición de nuevos equipos de cómputo o servicios de capacitación a los docentes para el uso de tecnologías y más. De acuerdo a la normativa aprobada hace cuatro meses, toda propuesta debería haber sido elevada al Minedu para el seguimiento de las mismas. Justamente la Universidad de San Marcos tenía un techo de hasta 29 millones para poder modificar su presupuesto. Entonces, la Universidad de San Marcos está en el primer lugar del ranking en cuanto a posibilidades de acceso a este dinero y en cuanto a cantidad de dinero que tenía disponible con estos 29 millones. También está la Universidad Nacional de Arequipa con 14 millones y la Universidad Nacional de Callao con 6 millones. Luego, después de estas, tenemos a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de Loreto, a la Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía que queda en Ucayali, la Universidad Nacional del Santa en Ancash, Universidad Nacional Autónoma de Huanta en Ayacucho, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, la Universidad Nacional Daniela Lomía Robles de Huánuco y la Universidad Nacional Diego Quispetito de Cusco. El informe ya fue comunicado a los rectores de las 12 universidades con la finalidad de que reorienten sus recursos para la continuidad del servicio educativo durante la pandemia. La Contraloría adelantó que próximamente estará informando sobre el control de otras 40 universidades públicas que, de efecto, deberían estar ajustándose a la normativa.